Ustedes van a lograr mucho más de lo que han logrado hoy. Nunca se les olvide, como bien dijo, que esta fue toda la gloria de estos años. A él, a toda la gloria. Siempre hay una gloria de Dios y todavía más, mucho más gloria de los señores de la iglesia. Hace un momento el profeta decía que la iglesia tiene que impactar a la ciudad. De esta manera también se impacta. No podemos safarnos, no podemos ayudarnos del deporte, de la cultura, de la educación, de las áreas sociales o intelectuales de nuestra ciudad y de nuestro estado y de nuestra nación. Tenemos que influirlas. Y yo a veces estoy, si estás medio loco, tú a veces te pones a hablar a los jóvenes y a decirles cosas que son sueños. Y me dicen, aquí está el futuro gobernador, aquí está el futuro presidente de la nación. Claro, decimos, está saliendo, va a salir un día de estos espíritus, de estos jóvenes, de los futuros legisladores, de los futuros alcaldes. Amén, con fe. Porque esto que estaba aquí ahorita es una realidad, somos un factor de cambio. Nuestra ciudad va a cambiar por el testimonio de ustedes. Que los jóvenes que andan delinquiendo, que los jóvenes que se drogan, que los jóvenes que se andan prostituyendo, cuando vean lo que ustedes están haciendo, digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. ¿Sí? Sean ustedes esa luz, no se equivocó Jesús cuando digo, ustedes son la luz de este mundo. Levante la luz de Jesús, de los apóstoles. Son la sal de la tierra, ustedes marcan el sabor, ustedes ponen el sabor, ustedes preservan. Ustedes son lo más puro que hay en la tierra. Esas son las características de la sal en la antigüedad. Era lo que marcaba el sabor, era lo que preservaba, y era lo más puro que había en la tierra. Pues sigamos siendo la sal de la tierra, sigamos siendo la luz de este mundo. Amén. Así que Dios los bendiga, les invito a que redoblen ese esfuerzo. No se avergüen sin el Jesucristo jamás. Aunque de repente, a ver ahí las asociaciones deportivas.